¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pelea con tu amiguito! ¡Enséñale quién inventó a quién! ¡Dale con tu enorme manata masculina! ¡Obedezco! ¡Come mucha fibra! Voy a acabar con Crash. ¡Esto se va a poner bueno! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 7 del juego Crash Mind Over Mutant, Crash Guerra del Coco Maníaco, para la consola PlayStation 2. Bueno, la vez pasada, ya hablamos con Nina, ya fuimos a la Escuela de Maldad, ahora tenemos que volver a la Isla Bumpa para defenderla, ya que está siendo atacada por unos mutantes. Así que bueno, tenemos que volver rápido. ¡Me ponen zapatillas ya! Mirá, para... para cargar ya rápido. ¡Qué forma de hacerme avanzar, eh! Mirá. Bueno, ahora tengo que... el puente. Ok, vamos a dar la vuelta. Ok, vamos a dar la vuelta. ¿Qué pasa ahora? Vamos a dar la mojo. Vamos. Vamos, zapatillas. ¡Garraduelas! Ahora sí, vamos. Uy, casi, casi me caigo. ¡Opa! Me quería esquivar, eh. ¡Muévete, muchacho! Sí. ¡Vacu! Está. Pero bueno. Necesito farmear. Además. Otra, zapatillas. Tomá. Me voy pateando chicas malas en el camino. Vamos. Cinco veces. Cinco patadas le tengo que dar. Sí, vean. Vale. Bueno. ¡Hasta enterrada en la nieve! ¡Hasta impulsiva! ¡Hasta impulsiva! ¡Hasta marriage! ¡Hasta ir! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tenemos el ojo! A ver... Coge mojo verde A ver... ¡Dale! ¡Dale! ¿Cómo ha puesto a subir esto? ¡Dale! 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 ¡No! ¡No llego! No, no llego... no, no llego... bueno... Hice lo que pude... Bien... Ay, me sacaron el multiplicador... no te creo... No, no llego... No, no llego... El que me ha perdido... Uh... Por favor... Si, no llego... ...y por favor... ...por favor... ...es un saludo... ¡Ahí va! ¡Vamos! Ya falta poco, cada vez. Así estamos regresando. ¡Fuera! Bueno. Bien. Ya está, ya. Ya llegamos. Ya pasamos a esta parte. A ver ahora qué pasa. Hay que cambiar la música. Bien. ¿Qué pasa? ¡Epa! 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 Parecieron... ¡Espinas! ¡Espinas! ¡Etiradores! ¡Entiradores! ¡Púas! Hay que acabar con ellos. Esto huele a problemas. Bueno, vamos a enfrentarlos. La única forma de asustar a estos mutantes es acabar con su líder. Tengo que ir por ese camino. Ok. Un tirador. ¡Ah! ¡La punta! ¡Vamos! Ahí está. Mientras controlas a un enemigo con un ataque a distancia, ten pulsado el botón R1 para apuntar con precisión. Y R1. Sí, como en el Ojo de Titans. Igual. Ok. Ya entendí. Igual yo lo sabía, los de Titans. Igual. Igual. Igual yo lo sabía, los de Titans. Igual. ¡Ahí está! No hay que atacar a... Sigamos. Tenemos que acabar con el líder. ¡Ah, ya! Bueno. ¡No! ¡Vamos! El galojo ya lo guardé Así que no Necesito mojo por ahora Ahí vamos Hay otro Gatarámbaro Ya lo viñogodante no lo necesito así que Dejo pasar A ver Ahora Tenemos que ir para la izquierda A ese lugar Por este camino tenemos que ir Ok Me pegaron Igual Ah... Tengo un agujero para excavar, pero no, no voy a excavar. A ver si le puedo subir un poco la fuerza, el tirador... Ya veremos. Un visitador. No verás de ese lugar. A ver. Automultiplicador, bien. Ay, me bajé. Ahí va. Ahí está, llegamos. Bueno. Vamos. Vamos con todo. Vaya. Vamos. Ahí va. Ahí va. Bien. Los vencí a todos. Bien. Lo logré. Tengo una llave. Una llave. Una llave de héroe conseguida. Esta debe de ser la llave para la cerradura enorme del desierto. Hora de volver a esa puerta, Crash. Bueno. Pero. Por si me lo preguntan, sí. No. No tenemos que ir direct... Hacer... Perder tiempo. Haciendo hasta la puerta. No. Directamente nos mandan a la puerta. Unión nueva. No tenemos que ir al depósito de Chacana. No. Primera mejora. y abrimos la puerta se está cerca de la aldea de los rinos rodantes vamos por este lugar ah ya ahí va por acá lo necesito, sí o sí, el de rino rodante vamos a seguir por este camino bien, subió otra mejora mejora de fuerza vamos si, en el depósito de chatarra es donde se esconde el intrusbrío por eso tenemos que ir allá así que hay que ir hasta allá pasar lo que queda del desierto hay más de técnicos ahí va ah, llegamos, eh, rápido mirá que rápido que llegamos no me lo creo y ahora a cinemática saludos peoncillos inventados por mí contemplad una gloriosa historia de malignidades inventadas por mí a lo largo del tiempo los héroes de este mundo que inventé yo no Cortex leed la biblia yo la escribí estos vagos bandicoots dejan estos maravillosos juguetes por ahí tirados pero Cortex que dice que ha inventado muchas cosas mentira dice corre hazme una cabeza espacial y más en V así que he inventado el reciclaje recordad la frase patentada por Nitrus Brío reutilizar reciclar vengar yo creé los muelles locos dejad de jugar con ellos porque son míos ante vosotros tenéis un océano de sueños destrozados mis sueños pero el doctor Cortex me ha pedido que pesque en él la malvada ballena blanca el reciclaje destruirá el mundo y yo como su inventor me llevaré el mérito mira un Light Bride esto no lo inventé yo lo inventó Bart Mayer no es maligno porque está en el montón si eso es pequeños estúpidos el reciclaje maligno me proporcionará todo lo que necesito para los NV mira tiene que haber una foto mía mejor que esa entra en mi programa de reciclaje Crash el programa de la destrucción oh esa está bien todo un machote bueno el reciclaje se inventó Nitros Grío nada que ver bueno llegamos y yo no voy a encontrar a Crunch y a Nitros Grío donde estamos el depósito del chatarra así que bueno vamos a seguir explorando huya monos malditos tenemos aquí nueve sitios opcional aproximadamente completado uno bien epa ahí explotan bien vamos a seguir vamos a seguir a ver vamos por los televisores llegá estamos por aquí cuidado uy ah allá vamos dale es un monte de basura vamos dispara ahí está vamos seguimos uy estos son barros barros que son diferentes a los del juego anterior este tipo es muy escurridizo puede fusionarse con el suelo para que nadie pueda tocarle si te fusionas profundamente puedes moverte por debajo de ciertos objetos bien no de cicles con el R1 puedo finalizarme como en el juego anterior tengo que ir por abajo para 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 ah ya se ya se como ahí está eso tenía ya se así tenía eso para a ver vamos Vamos por aquí Bueno No pasa nada Bien Subes de nivel Mejora es fuerza Ahí va Ay ya me caí A ver Ahí va Ahí va Eso sería Ah ya No me importa Por lo menos ahí va Empiezo Ahí va Aquí va Mentes gigantes Ah muñeco Bien La casa de Crash 6 Casi la mitad Tengo Ahora Vamos a ir al barro Aunque en este juego Por alguna razón Lo llaman Porcoespina En lugar de Barro No sé por qué Lo llaman porcoespina No es un porcoespina Pero bueno Ahí va Ahí va Y acá Bueno Nos quedó Ay, qué pesado Fuera Y vamos Ahora Ah, llegamos Ahí están Los barros Vamos a enfrentarlos Acaba con ellos, Crash Ok Ahí vamos Mirá, pueden hacer Atacar Saltando También ahora Vamos Vamos Ay Me sacaron TNTs Al fuego Viene acá, viene acá Viene acá Fájate Ahora Epa Que Son barros Son barros Son barros Normales Habla con ese tío, Crash A ver, qué sabe A ver Eh, tío, gracias por hacerte cargo de esos tipos malos por nosotros Yo estaba sentado en un tesoro de mercancías y no podía moverlo Bien Bien A ver Ahora con ustedes A ver Crash Crash Fabuloso Has venido a ayudarnos Caza a los puercoespines atrapados por el pojo malo Pines Son Esta zona de chatarra es una mina de oro para los blanditos vistos como yo que saben dónde buscar Una vez más Nitrus Brío Usa los N.V. para exportar a los puercoespines Para fabricar juguetes mortales Hición nueva Se llevan la mejor chatarra Bueno, ahora a salvar a Crunch Y terminamos el video Así que Vamos allá Tiene que haber Ah, pará Toque girar Esto Ahí va Bien Ahí vamos Ahora Tiramos la palanca aquí Ahí está Llegamos a la guarida de Nitrus Brío Dentro de la estatua de Enchi Está, mira Qué loco Vamos a ver Una animación Crash Aléjate amiguito No puedo controlarme Quítate el casco de una vez Tú no lo entiendes Es tan genial Monos Sí Pelea con tu amiguito Enséñale quién inventó a quién Dale con tu enorme manaza masculina Obedezco Come Mucha Fibra Voy a acabar con Crash Crunch No lo creo Vamos a detenerlo Vamos a pelear contra Crunch Ahora A ver Primero Tengo que darle los TNTs Primero que tengo que hacer Tengo que darle Tengo que darle a estas Escóndete pequeño crasito Otra vez estoy Una misión A ver Muy vesiles Ahí va Le tengo que dar primero a estas cajas Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Otro TNTs Ahí va Otro Ahí la ve Ahí está Lo destruí Con unas barreras Crunch Ahora Ahora Lo que tengo que hacer Tengo que agarrarlo Y lanzarlo Contra esas máquinas Trituradoras Ahí va Ahí va No Ah bueno Necesito otro Venme otro Oh no Tengo que hacerlo de nuevo No No te creo No Trincha ese pavo de acción Pero mejor sin relleno Vamos Uh Da patadas con los puños Ah, ya Leí, leí, igual Me has hecho enfadar Eso me hace enfadar Pero otra vez O mi tiro Para Ah, para Vamos Ah Ahí está Ahí va Otra vez Ahí está Bien Ahora tengo que Tengo que dominarlo Tienes que usar a Crunch Contra Nitros Brío Para derrotarle Crash Intenta dominarle En cuanto puedas Vamos Tengo que dominar a Crunch Vamos Dale, dale con todo Dale Que quito frío No Vamos Ahí va Ahí lo vi Ahí lo vi Alvaro, dale Cuidado Vamos Vamos Gane, gane Dale Ya casi Vale 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 con todo Ahí está Listo Le gané Reventado Hemos salvado a Crunch Alto Eso es mío Vamos Aplástale Musculitos Lo bro Me siento genial Se me ha pasado el mono Gracias amiguito No, en serio Ya estoy bien Para por favor Para por favor En serio Mucho mejor Para gacharte Dobla las rodillas Bien Pensé que no volveríamos A encontrarnos Bueno No tenías razón Y yo sí Tanta razón Como el beta ¿Por qué no lo entenderá El mundo? Tenemos mojo malo Ilimitado Para los NV ¿Mojo malo? ¿Cómo lo consigues? Desembucha amigo A Crash le cae bien Crunch Y mira lo que le está haciendo No Cortex y yo Estamos al mando Tontaina Y tu es la expresa De un dispositivo Que yo Que tú has inventado Sí, sí Claro Vamos Crash Parece que mi hermano Está involucrado En este lío Mejor que te vayas A casa Crunch Sí Creo que me echa chispas El cerebro Me voy a echar un rato Sueño Y tú Lárgate Ya no eres bienvenido Venga Crash Vamos a buscar a mi hermano Este no es el final Yo inventé los finales ¿Por qué nadie me toma en serio? Y se va Bueno Listo Ir al monte Grimli Opción nueva Ok Ya salvamos a Crunch Bueno Ahora tenemos que ir al monte Grimli Como Siguiente Objetivo Hacia la El lugar donde Cortex Utiliza los NV Para Lo que nos construyó Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para el próximo video Gente Así que Nada Lo dejamos por hoy Espero que les haya gustado Esta parte 7 Y nos vemos en la próxima Así que Nos vemos en el próximo video Gente Como digo siempre Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se ponen en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense No se ponen en redes sociales